Hicimos un cambio, en este caso Mauricio, yo voy a estar ahora con ustedes, y Mauricio, si ustedes lo quieren acompañar y quieren escuchar también su clase, él va a estar disponible hoy día a las 21 horas, ¿ok? Así que están cordialmente invitados, por supuesto, a seguir esta, recuerden que siempre hacemos la misma sesión, así que él también va a hablar sobre la pauta del examen práctico hoy día a las 21 horas. Muy bien, ya, les cuento, hoy día vamos a terminar este ciclo de estudio. Hay dos semanas de estudio donde estudiamos por completo el libro del conductor, y llegamos ahora ya a la pauta del examen práctico. ¿Qué es la pauta, principalmente? Es lo que te va a evaluar el examinador municipal. Fíjense que no solamente uno cree que se tiene que llegar y subir al vehículo, y ahí pasa todo, no, usted tiene que hacer muchas cosas, y preocuparse de muchos detalles para poder enfrentar esta sesión práctica, ¿muy bien? Entonces vamos a ver cuáles son aquellos detalles a los cuales tú te tienes que enfrentar al momento de subirte al vehículo, ¿ok? Comencemos. Primero vamos a ver, a ver, un minuto, vamos a ver cómo está el ciclo de estudio y qué va a pasar la próxima semana, ¿ya? ¿Qué va a pasar la próxima semana? Un minuto, por favor. Perfecto. Perfecto, aquí estamos. Entonces, como ustedes ya saben, hoy día ya vamos en la sesión número 10, que habla sobre el examen práctico. Desde el lunes, la próxima semana, volvemos a comenzar desde la sesión número 1, que habla sobre el problema de los siniestros de tránsito. El día martes de la próxima semana es feriado, por lo tanto, el día martes no se hacen clases online, ¿ok? Por lo tanto, durante la semana vamos a recuperar esa sesión realizando dos clases en una sesión, que les vamos a informar la próxima semana, ¿ok? Por lo tanto, de ninguna forma se van a perder algún capítulo o algún contenido. Muy bien. Hoy día nos encontramos entonces en la sesión número 10, pauta del examen práctico. Les recuerdo a todos y a todas, por supuesto, realicen muchos test, muchos, muchos test, ahí está la clave para poder aprobar el teórico. Hagan muchos test, ojalá más de 100. Lleguen sobre el 90% en su plataforma. Ahí está la clave para el teórico. ¿Ok? Lean el libro. Siempre es bueno repasar el libro. Yo siempre recomiendo, ojalá lean un capítulo al día. Un capítulo al día. La verdad es que el libro del conductor tiene mucha información. Y la verdad es que tenemos que ir organizando la información para, por supuesto, que esto se vaya internalizando en cada uno de nosotros. Y, por supuesto, participen de las clases, que es aquí donde se aclara todo aquello que muchas veces no se comprende en la lectura. Muy bien. Vamos a comenzar entonces sesión número 10. Pauta del examen práctico. Punto por punto. Vamos a ver. Aquí está nuestra plataforma oficial. Fíjese que en nuestra plataforma usted encuentra esta pauta. ¿Desde dónde la puedo encontrar? Me voy a la sección de temarios. Luego voy donde dice temario B. Y aquí, donde está este temario B, aquí están todos los capítulos del libro del conductor. Y fíjese que el último, que dice bonus, examen práctico, todo lo que necesitas saber para superar tu examen práctico, aquí es donde vamos a estudiar hoy día. Y vamos a poner examen práctico. Y aquí está toda la información que usted necesita para ello. Vamos a comenzar entonces. Una vez realizados todos los trámites previos y aprobados los exámenes psicotécnicos, médico, teórico, es posible rendir el examen práctico. La dirección de tránsito de cada municipalidad determina el circuito, el cual debe ser realizado en compañía de un evaluador municipal. ¿Cómo se clasifican las faltas en el examen práctico de conducción? Se clasifican como faltas leves, faltas graves y faltas reprobatorias. ¿Cómo usted, en caso hipotético, reprobaría un examen? Primero, si usted comete una falta reprobatoria, reprueba completamente el examen. Si comete dos faltas graves, usted reprueba el examen. Si comete una falta grave y cinco leves, usted reprueba el examen. Y si comete diez faltas leves, usted reprueba su examen. Aquí la pirámide tiene la explicación súper, súper clara cómo sería en caso de reprobación. ¿Muy bien? Recuerde que la pauta del examinador municipal tiene varios ítems. Vamos a ver uno por uno y a qué corresponde. ¿Muy bien? Vamos a ver. El primer ítem se llama comprobaciones previas. El objetivo es identificar y ajustar elementos de seguridad para iniciar la conducción, evitando girar la llave cuando el vehículo ya está encendido o avanzar sin quitar el freno de estacionamiento. Aquí dice, ¿cuáles son las principales faltas? Dice documentos y aparece la letra L. ¿Qué significa la letra L? Que es una falta leve. Cuando hablamos de documentos, habla que usted tiene que saber dónde está la documentación del vehículo y, por supuesto, la documentación del vehículo que usted va a presentar ese día tiene que estar al día. ¿OK? Falta leve, ajuste, espejo y asiento. Recuerde que antes de comenzar la conducción, usted tiene que acomodar el espejo, ajustar el asiento, todo eso para iniciar una conducción de manera cómoda y segura. Falta reprobatoria. Sigue en cinturón, conductor y pasajero. Les recuerdo que usted, después que ajusta el espejo y el asiento, se pone el cinturón de seguridad y tiene que pedirle lo mismo al examinador municipal porque es muy probable que el examinador no se ponga el cinturón para esperar que tú se lo pidas. ¿OK? Por lo tanto, si usted no se lo pide y usted parte, créame que inmediatamente usted queda reprobado. ¿Perfecto? Falta leve, arranque con el motor en marcha. En este caso, cuando el motor ya está andando, volver a girar la llave. Falta leve, no quitar el freno de estacionamiento. Falta leve, puertas mal cerradas. Falta leve, no identificar los elementos de seguridad. Importante, no ponerse el cinturón de seguridad y no solicitárselo al evaluador es una falta reprobatoria, por lo cual el examen puede finalizar antes de comenzar la marcha. ¿Muy bien? Perfecto. Sergio, Luis, Michelle, buenos días. Katie, buenos días. Disculpe, profe, documentos son permiso de circulación, SOAP y revisión técnica. Claramente que sí, Sergio, Luis. Exactamente, los documentos tienen que estar al día. ¿OK? Ítem número dos. Ingreso y salida de circulación. El objetivo es ingresar y salir de las vías de forma precavida, segura y sin generar ningún tipo de riesgo. ¿Qué quiere decir él? ¿Cuáles son las principales faltas? Falta leve. No señalizar o hacerlo mal. Si usted se va a incorporar a la circulación y va a incorporarse a la izquierda, donde está la carretera, en este caso, no puede señalizar hacia la derecha, ¿verdad? Tenemos que señalizar hacia el lugar indicado. Obstaculizar. Falta grave. ¿Qué significa eso? Obstaculizar el camino de los otros conductores. En este caso, los otros conductores están circulando de manera normal y es usted quien tiene que esperar para incorporarse a la circulación. Falta reprobatoria. Generar riesgo. Cuando hablamos de la palabra generar riesgo, estamos hablando de poner en riesgo la vida de las personas, ya sea la suya, la del examinador, y de todas las personas que componen el tránsito, ya sea peatones, ciclistas, motociclistas, etc. ¿OK? Falta leve. No quitar señal. En este caso, no hacer volver el intermitente de manera correcta y dejarlo que funcione todo el rato mientras conduce. ¿OK? Importante. Generar riesgo al ingresar o salir de las vías es motivo de reprobación. Ítem número tres. Circulación normal. El objetivo es circular por las vías de forma prudente, respetando los límites de velocidad, distancias y a cada uno de los usuarios en las vías. ¿Cuáles son las principales faltas? Reprobatoria. Exceso de velocidad. En este caso, si en algún momento usted sale a circular a zona urbana, no puede superar los 50 kilómetros por hora. Recuerden, falta grave. No respetar las distancias. Mantener una distancia prudente con el vehículo que va adelante. Falta grave. Velocidad no prudente. ¿Qué significa eso? Tampoco podemos circular a la menor velocidad porque estoy muerta de susto. ¿OK? Por lo tanto, tengo que ir a una velocidad prudente. No puedo ir a 10 kilómetros por hora en zona urbana, siendo que voy a obstaculizar el tránsito de los otros conductores. A eso se le llama velocidad no prudente. Falta grave. Mojar a peatones o ciclistas. En el caso que usted vea un charco de agua, tiene que bajar la velocidad. Falta reprobatoria. Manipular elementos distractores. Aquí estamos hablando principalmente de la manipulación del celular. Cuando usted se presente a dar el examen práctico, por supuesto, apaye el celular por un momento, que nada ni nadie lo vaya a distraer. Pero también cuando hablamos de elementos distractores, también estamos hablando, fíjese, de cosas tan simples como la ropa. En este caso, una persona que nos contaba hace un tiempo atrás que ella usaba un banano, que es un bolso que se amarra a la cintura, y el banano se le olvidó sacárselo para dar el examen. Y justo cuando se sentó al conducir, se dio cuenta que el banano le molestaba mucho. Y se lo empezó a acomodar mientras le iba conduciendo. ¿Ok? Eso también es un elemento distractor. ¿Ok? Por lo tanto, ojo, usted tiene que sentirse lo más cómodo y cómoda posible para poder dar este examen. Falta leve. Retroceder donde está prohibido. Importante. La ley de tránsito, el exceso de velocidad, es una falta gravísima. En el examen teórico de clase B, las preguntas respecto a velocidad son de doble puntaje, y en el examen práctico de conducir, un exceso de velocidad es motivo de reprobación automática. ¿Está bien? ¿Está bien? Perfecto. Y la radio. Fíjese que la radio es mejor apagarla mientras usted esté dando el examen. Recuerde que hay veces o en algún momento, usted va a tener que escuchar la instrucción, en este caso del examinador, o alguna sugerencia en algún momento. Por lo tanto, es mejor no llevarla puesta para que nada lo vaya a distraer. ¿Muy bien? Ítem número cuatro, cambio de pista. El objetivo es realizar cambios de pista de forma precavida, segura, y sin generar ningún tipo de riesgo. Al igual que el ingreso y salida de circulación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son las principales faltas? Primero, falta grave. Obstaculizar. Si yo me voy a cambiar de pista, por ejemplo, de la pista derecha a la izquierda, no puedo obstaculizar el tránsito de los otros conductores. Tengo que esperar que se abra un espacio, una brecha segura, para poder incorporarme o hacer este cambio de pista. Falta grave. No señalizar o hacerlo mal. Recuerde que por lo menos, si voy a hacer un cambio de pista, por lo menos tengo que señalizar con 30 metros de anticipación para informar al otro conductor que viene atrás mío qué es lo que voy a hacer. ¿Ok? Falta leve, no quitar señal. Falta reprobatoria, generar riesgo. Nuevamente, generar riesgo, en este caso, habla sobre poner en riesgo la vida de las personas. Importante. Generar riesgo al cambiar de pista es causa de reprobación. Por ello, es importante recordar en todo momento seguir los tres pasos. Mirar los espejos. Me aseguro que no venga nada ni nadie. Ojo con el punto ciego. Señalizar, por lo menos con 30 metros de anticipación, y luego ejecutar la maniobra. Ítem número 5, virajes. El objetivo es realizar maniobras de viraje de forma correcta. Es decir, mirando espejos, señalizando, y luego maniobrando sin obstaculizar ni generar riesgo. ¿Cuáles son las principales faltas? Falta leve. No señalizar o hacerlo mal. Si usted va a generar un viraje, recuerde, primero señalizo con 30 metros, y luego comienzo a ejecutar este viraje. El no señalizar o hacerlo mal, ojo, falta leve no quitar señal después de efectuar el viraje. Falta leve, subir a la cuneta o solera. Pero ojo, que esta falta leve de subir a la cuneta o solera se podría convertir en reprobatoria. Si es que arriba se sube a la cuneta y hay algún peatón que esté por ahí. Y estamos generando riesgo para otra persona. O sea, se podría convertir en una falta reprobatoria si es que usted realiza esto. Falta grave, virar desde pista no permitida. Por ejemplo, virar en doble fila. Falta grave, obstaculizar. De nuevo esa palabra. Obstaculizar el tránsito de los otros conductores. Y falta reprobatoria, generar riesgo. En cada maniobra de viraje es fundamental señalizar de forma correcta para informar a los otros usuarios de las vías. Y de esta forma evitar situaciones de riesgo. Ítem número 6. Intersecciones. El objetivo, no bloquear el paso en cruces e intersecciones. ¿Cuál es la principal falta? Ingresar bloqueando cruces. Les recuerdo que el cruce es aquel sector donde están los cuadrados de color amarillo que solamente nos indican que tenemos que pasar por ese lugar. No podemos quedar detenidos en ese lugar ya que vamos a entorpecer primero el tránsito de los otros conductores y efectivamente nos podemos ver expuestos a algún tipo de siniestro. Importante, no todas las áreas de cruce están señalizadas con las demarcaciones amarillas de no bloquear cruces. Por ello, recordar, ingresar a cada cruce solo sea espacio suficiente para continuar a la conducción en la vía a continuación de la intersección. Ítem número 7. Demarcaciones. Recuerden que las demarcaciones tienen que ver con todas aquellas líneas que están pintadas en el piso. ¿Ok? El objetivo es identificar cada demarcación. Saber qué significan. Y no cumplir con lo que se indica. ¿Cuáles son las principales faltas? Primero, no respetarlas. Es una falta leve. Falta leve. Posición incorrecta. Por ejemplo, no puedo quedar detenida sobre un paso peatonal. ¿Ok? Importante. Al igual que toda información reglamentaria presente en las vías, las demarcaciones son tan importantes como todas las señales éticas. Adelantamientos y sobrepasos. El objetivo es realizar maniobras de adelantamiento y sobrepaso responsablemente sin poner en riesgo la vida de las personas. ¿Cuáles son las principales faltas? Primero, paso peatonal, cruce no regulado. En esos lugares no puedo efectuar un adelantamiento o sobrepaso. Falta grave. Riesgo en sentido contrario. Esto es cuando exclusivamente se realiza un adelantamiento. Recuerden que el adelantamiento solamente se realiza por la pista izquierda cuando se traspasa el eje de la calzada. En este caso, usted realiza el adelantamiento y si se encuentra con otro vehículo que viene por la pista contraria, por la vía donde está efectuando el adelantamiento, efectivamente eso es una situación de riesgo. Muy bien. En zonas no permitidas, por ejemplo, no puedo efectuar un adelantamiento en línea continua, ¿verdad? Porque no tengo la suficiente visibilidad para poder efectuar esta maniobras. Importante. En adelantamientos y sobrepasos, todas las faltas son consideradas graves, pues pueden poner en riesgo la vida de las personas. Ítem número 9, estacionamiento. Vamos a ver. El objetivo es realizar maniobras adecuadas de estacionamiento en lugares permitidos y respetando distancias reglamentarias. ¿Cuáles son las principales faltas? Recuerde, falta libre, separación 30-60. Ahora, ojo, ¿esto me van a hacer estacionar en el examen? Obviamente que sí. Cuando tú finalices tu ruta, en este caso el examinador municipal te va a solicitar que te estaciones en un cierto lugar, ¿ok? Por lo tanto, ¿en qué me tengo que fijar? Primero, separación 30-60. 30 centímetros de la cuneta, 60 centímetros del vehículo que está adelante y el vehículo que está atrás, ¿ok? Ahora, el examinador no anda con una regla midiendo que esto sea exacto, ¿ok? No es necesario que sea exacto, pero tenemos que tener cierta conciencia de cuánto es estas medidas para quedar bien estacionadas. Falta leve, no poner freno de estacionamiento. Falta leve, subir, forzar o golpear una cuneta o solera. Falta grave, bajar sin observar el tránsito. Y esto es súper importante. Cuando usted ya se estaciona y se baja del... Se estaciona, todavía no termina el examen. Usted se tiene que bajar del vehículo. Y al bajarse, no puede llegar y abrir la puerta como si no hubiera nadie. Usted tiene que fijarse que no venga nadie. Que no venga una persona, un ciclista, un vehículo. En este caso, fijarse con mucha atención, ya que esto es una falta grave. Falta grave, estacionar en un lugar no permitido. Usted tiene que saber muy bien dónde estacionarse y dónde no. ¿Por qué? Porque existen algunas situaciones que nos cuentan los propios alumnos de algunos examinadores municipales que a veces los ponen a prueba. Por ejemplo, una chica en un ciclo me contaba que un examinador en su municipio le pidió estacionarse frente a un grifo. Entonces le dijo que se estacionara frente al grifo. La chica fue y se estacionó frente al grifo. Y el examinador finalmente le dice, ¿pero por qué se estacionó aquí? Si aquí no se puede estacionar. Y ella le dijo, ¿pero es que usted me dijo que yo me estacionara en este lugar? Finalmente le dice, claro, yo se lo dije, pero usted me debería haber dicho que aquí no se podía. ¿Ok? Por lo tanto, mucha, mucha atención con lo que sucede o cuando te pidan estacionarte en cierto lugar. ¿Ok? Demorar más de tres minutos. Claramente, la maniobra del estacionamiento es una maniobra que requiere mucho entrenamiento, que requiere mucha práctica. Por lo tanto, no podemos demorarnos más de tres minutos frente a esto. Falta leve, no detener el motor. Falta leve, no girar las ruedas en vías inclinadas. Importante. Al igual que conducir, mirar los espejos y luego bajar del vehículo sin generar riesgos. Aquí, claramente, en la imagen se ve la distancia, 30-60, 30 centímetros de la cuneta, 60 centímetros de los vehículos que está adelante o que está atrás. El manejo del vehículo. El objetivo es demostrar en todo momento conciencia de las dimensiones y fuerza del vehículo, además de control en vías de diversas características y dominio adecuado del automóvil y sus funcionalidades. ¿Cuáles son las principales faltas? Falta reprobatoria. Golpear con el vehículo a alguien o a alguien. Ojo, reprobatorio, inmediatamente. Así que mucha atención. Si hay algún obstáculo o algo que no sea una persona claramente, por supuesto hay que tratar de esquivar ese obstáculo. Falta leve, marchas inadecuadas o neutro. No poner las marchas cuando corresponde. Falta grave, confusión en pedales. Y esto es gravísimo, súper, súper grave. Ya que confundir, por ejemplo, el freno con el acelerador es súper grave. Por lo tanto, esto claramente puede pasar de una falta grave a una falta reprobatoria de inmediato. Falta leve, embrague accionador. Recuerde que el embrague se puede utilizar cuando usted va a cambiar las marchas, cuando usted va a frenar, en este caso. Pero el embrague no se tiene que mantener presionado durante todo el momento de la conducción. Les recuerdo que el libro del conductor nos dice que si usted lo mantiene presionado mientras va acelerando y va conduciendo y no es necesario utilizarlo, en este caso se podría perder el control del vehículo. Falta grave soltar una o dos manos del volante. Aunque usted ya sepa conducir y lo hace muy bien, nunca tiene que soltar las dos manos del volante, salvo cuando vaya a pasar los cambios y luego vuelva nuevamente a tomar el volante. ¿Ok? Falta grave, circular en sentido contrario. En este caso tenemos que saber la dirección, en este caso, de la ruta. ¿Por dónde va la ruta? Por supuesto, tengo que saber la dirección de las calles. Por supuesto, es muy importante informarse anteriormente de cuál es la ruta que a usted le corresponde realizar el día de su examen. Si usted ha estado en una escuela de conductores, es muy probable que en su escuela de conductores le digan cuáles son las posibles rutas que le pueden tocar. Si usted no está en una escuela de conductores, es muy importante que usted consulte en la dirección de tránsito cuál es la ruta municipal para que usted la pueda practicar. ¿Ok? Y pueda saber más o menos por dónde le van a tomar el examen. Michelle Pérez, ya me vino la ansiedad. Vamos, Michelle, tú puedes. Ok. Falta leve, conducir de forma brusca. En este caso, por ejemplo, detenerse de golpe. Falta leve, detención del motor. Fíjate en esto. Detención del motor sin obstaculizar. Y después dice falta grave. Detención del motor obstaculizar. ¿Cuál es la diferencia? Imagínate tú vas conduciendo y hay un pari. Tú te detienes en el pari. Lo hiciste súper bien. Pero cuando vas a volver a conducir, se vuelve, se te detiene el motor rápidamente. Entonces, se te detiene el motor y tú rápidamente lo vuelves a encender y comienzas y continúas tu ruta. Pero resulta que atrás tuyo no había nadie, adelante tampoco, al lado tampoco. Nadie se dio cuenta, salvo tú y el examinador. ¿Ok? En ese caso, es una falta leve. Porque se te detuvo el motor sin obstaculizar. Pero distinto es que se te detenga el motor, por ejemplo, cuando estás en un semáforo. ¿Ok? Imagínate, estás en un semáforo y tú, ahí estás esperando que den la luz verde para poder avanzar, y se te detiene el motor. Ojo, hay que estar preparados para estas situaciones, porque de alguna forma tenemos que saber, yo creo que ustedes, si ya han practicado, ustedes pueden saber que la gente que está alrededor, muchas veces no es muy solitaria con uno. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, es probable que te toquen la bocina, te puedan decir algún tipo de cosas. Pero uno siempre tiene que estar fuerte y en ten. ¿Ok? Ahí esperando y volver, en este caso, volver, en este caso, a volver a encender el motor y que esto funcione. ¿Ok? En ese caso, obstaculizaste el tránsito. Porque no permitiste que los otros conductores pudieran avanzar de forma normal. ¿Ok? A eso sería una falta grave. Falta leve sin control en vías inclinadas. Y por tanto, golpear a alguien o algo con el vehículo es motivo de reprobación automática, además de ser un gran riesgo. Ítem número 11, observación. El objetivo es mantener total atención a las condiciones del tránsito en todo momento durante la conducción. ¿Cuáles son las faltas? Falta leve no observar el tránsito. Les recuerdo que los conductores tenemos que tener dos tipos de visión en estos momentos, al momento de la conducción. Que es la visión directa, que nos permite saber lo que pasa adelante. Y la visión periférica, lo que me permite saber qué está pasando a mi alrededor. Por lo tanto, no puedo estar, por ejemplo, pasar por un paso peatonal y llegar y pasar y justo alguien iba cruzando y tú no te diste cuenta. Ya que tenemos que tener una visión periférica para captar qué es lo que está pasando también a nuestro alrededor. Por lo tanto, a eso se le dice no observar el tránsito. Importante. A pesar de que la falta no observar el tránsito sea considerado leve, es una situación que puede provocar mucho riesgo para la vida de las personas. Ítem número 12, señales. El objetivo es respetar todas las señales del tránsito en todo momento durante la conducción. Con especial énfasis en aquellas que no respetarán o pongan en riesgo la vida de las personas. ¿Cuáles son las principales faltas? A ver, estas faltas son, pero ya, faltas totales. Falta reprobatoria. Saltarte un pari. Esos reprobatorios. Saltarte una luz roja. Reprobatoria. Falta grave. Señal ceda al paso. No respetar el ceda al paso. Falta grave. Señales de prohibición o restricción. No respetarlas. Y falta reprobatoria. No obedecer a carabineros. Les recuerdo que todas las indicaciones de carabineros prevalecen por sobre las señales del tránsito. Muy bien, entonces, en este caso, si usted está en un semáforo y el semáforo está en luz roja y el carabinero le dice que avance con luz roja, usted tiene que avanzar. Porque lo que le diga el carabinero prevalece sobre las indicaciones del tránsito. Ítem número 13, luces. El objetivo es llevar encendidas las luces reglamentarias desde media hora después de la puesta de sol hasta media hora antes de su salida y cada vez que las condiciones del tiempo lo requieran. ¿Cuáles son las principales faltas? Falta grave. No encender luces. ¿Ok? En ninguna parte se señala que sea ilegal circular con las luces bajas encendidas en otros periodos del día. Lo que nos quiere decir esto es que de alguna forma usted puede circular con las luces bajas encendidas en todo periodo del día, ya que recuerde que eso también es importante. Recuerde que tenemos que ser vistos por otros conductores también. Ítem número 14, preferencias. El objetivo es respetar el derecho preferencial de paso en cada situación que corresponde por normativa. ¿Cuáles son las principales faltas? Falta grave. Peatones, ciclistas y otros vehículos. ¿Quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que en este caso el no respetar estas preferencias. Tengo que respetar un paso peatonal, tengo que respetar una ciclovía y otros vehículos. Por supuesto, en este caso el derecho preferencial de otros vehículos de circulación. ¿Ok? En un paso peatonal serán los peatones quienes siempre tendrán derecho preferente de paso. Ítem número 15, mandos del vehículo. Lo principal es identificar los mandos y utilizarlos de forma adecuada. ¿Qué son los mandos primero que todo? Los mandos del vehículo son todos aquellos instrumentos del vehículo que yo como conductor manipulo para que el vehículo funcione. Yo comando el vehículo. Por lo tanto, puede ser el volante, los pedales, la palanca de cambios, la bucina. Todo aquello que yo activo para comandar el vehículo. ¿Ok? ¿Cuáles son las principales faltas? Por ejemplo, usar la bocina sin motivo en un lugar prohibido. Y la falta leve, no identificar los mandos. Ahora, la bocina en este caso, ¿para qué se debiese utilizar principalmente? Se debe utilizar solo ante peligro inminente de accidente de tránsito o para poder avisar en algún momento alguna situación de emergencia. O de emergencia, de peligro. ¿Ok? Generalmente uno escucha la bocina todos los días de los vehículos. Sobre todo cuando están en un semáforo. Ahora, ojo, que si usted está dando el examen y ve que va un amigo suyo, no le toque la bocina para saludarlo. Porque ahí sí que está mal. ¿Ok? Por lo tanto, la bocina debiese usarse solamente en esta situación. ¿Muy bien? Perfecto. Bueno, hemos estudiado por completo la pauta del examinador práctico y municipal. Miren acá. Quiero contarles que en nuestra página ustedes van a encontrar lo siguiente. Más abajo van a encontrar la ficha de evaluación del examen práctico clase B, que es un video que explica lo que yo acabo de explicar en este momento. Por lo tanto, aquí tú vas a recordar, cuando te toque el examen práctico, puedes recordar qué fue lo que hablamos. Más abajo tenemos la ficha real de evaluación del examen práctico de conducción. Esta es la ficha real. Voy a agrandarla para que la veamos. Muy bien. Esta es la ficha real. Aquí arriba, usted va, por supuesto, el examinador municipal va a poner todos sus datos personales. Más abajo van a encontrar punto por punto e ítem por ítem cada uno de los puntos que te van a evaluar, de los criterios que te van a evaluar. En este caso, por ejemplo, el que dice comprobaciones previas, dice documentos. Usted tiene que identificar el cuadrito que está en blanco, ya que hice corresponde al tipo de falta. Por lo tanto, documentos es una falta leve. Ajuste, espejo y asiento, falta leve. Sin cinturón, conductor y pasajero, reprobatorio. Y así aparecen todos los ítems que acabamos de analizar y estudiar el día de hoy. Hay personas que me preguntan si la pueden descargar para imprimirla. ¡Claro! Descárguela, imprímala, téngala, estudie cuando le vaya a tocar el día de su examen pláneo. Y más abajo van a encontrar lo siguiente. Para las personas que en este caso no saben cuál es el circuito municipal que corresponde a su municipio, nosotros por el momento solamente tenemos los circuitos de la región metropolitana, ¿ya? En algún momento vamos a tener de regiones, pero en este momento solamente tenemos los de la región metropolitana. Entonces, en este caso, usted más abajo puede ir a la comuna donde usted vive y donde tiene que dar el examen. Por ejemplo, Peñalole. Usted presiona encima y aquí, en este caso, el canal de YouTube te va a dirigir. Ahí tenemos una publicidad. Vamos a... Ok. Y ahí ustedes van a encontrar al profesor Jaime que les va a explicar la ruta municipal de esta comuna. Muy bien. Perfecto. Así que aquí tenemos todas las comunas de la región metropolitana para que ustedes las puedan revisar. Si es que no sabe la ruta de su municipio. ¿Ok? Perfecto, queridos estudiantes. Ha sido un verdadero placer poder acompañarlos en esta sesión de estudio. Estamos terminando un ciclo de estudio. Les recuerdo que es del día lunes. Mauricio se vuelve a reincorporar, por supuesto, a sus clases a las 11 de la mañana. Hoy día Mauricio está a las 21 horas. Así que si lo quieren ver, por supuesto, a las 21 horas va a estar él. Y desde el lunes volvemos a comenzar desde la sesión número 1. Así que si usted quiere repetirse el ciclo para volver a estudiar, por supuesto que están cordialmente invitados a seguir estudiando con todos nosotros y acá en Practicaliz. ¿Ok? Que estén súper bien. Que tengan un excelente día. Ay, mira, feliz fin de semana largo. Igualmente para ustedes. Que tengan un excelente día. Que tengan un lindo fin de semana. Y nos volvemos a ver en otra oportunidad. Les recuerdo que yo hago clases todos los días de lunes a viernes a las 21 horas. También, por supuesto, están cordialmente invitados. ¿Ok? Que estén súper bien. Nos vemos hasta en otra oportunidad. Chao, chao. Chao, chao.